24 Corner, tricolor, banda derecha, lo va a hacer efectivo Gabriel Neves que tenía una pelota para ejecutar por allí, pero aparentemente no estaba en las mejores condiciones la misma, por eso cambia de pelota el volante tricolor, el número 8 y ahora sí, va a levantar el corner desde la derecha, se viene Nacional primeros minutos de juego buscando la apertura del marcador, aquí en su cancha se defiende Wonders, ataca Nacional viene el centro de Neves al corazón del área, golpe de cabeza ¡Al Bargesio! ¡Gol! 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 De Nacional Vergesio, sí, siempre Vergesio siempre Vergesio, siempre Gonzalo, está ganando el tricolor centro de Neves, corner al corazón del área y libre apareció se hizo del espacio Vergesio y cabeceó al primer palo puso la pelota contra el poste izquierdo de Arboa Barrena que nada pudo hacer para evitar el primer tanto recta inicial del partido gana Nacional y otra vez gana Nacional por Vergesio por decir fútbol en M24 que bien levantado ese córner por parte de Neves le pasa por arriba al hombre que estaba en el primer palo que es Renzo López que es bastante alto y cae en el lugar donde más le duele a la defensa va Nacional, busca cantera, la sacan al córner y va Nacional de nuevo Feló limpio el cabezazo de Vergesio fuerte a ese primer palo donde ya no se ponen más hombres para defenderlo la verdad que tremenda la ejecución luego del gol dos jugadores Maxi Cantera y y Piris le pidieron a a Martín Rodríguez que juegue largo que salté bien perfecto bien que salté de línea que ponen allá en el fondo vamos con este y cerramos el good corner para Nacional centro falta ofensiva finalmente cuando iba con todo arriba de Vergesio ahora sí arco para Wander el fútbol se escucha distinto escucha distinto subí la radio y veinticinco viene treza viene treza viene treza viene está Nacional por el segundo increíble rebote va cantera cayó está o sea fuera de juego fuera de juego penal 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 entonces qué pasó entonces es penal para Nacional aparentemente sí claro gol de Nacional fuera de juego penal antes del fuera de juego y después fue el gol anulado entonces es penal para Nacional pelota bajo el brazo de Vergesio y consulta algo con el cuarto árbitro el árbitro central pero es como dijiste Santi la jugada de treza fue muy buena toca hacia atrás remata cantera la sacan en la línea entre Darroa Arena y un zaguero y cuando va a agarrar el rebote hay falta de Darroa Arena sobre el jugador que remató y el segundo jugador de Nacional hace el gol en offside entonces como es offside el árbitro va una jugada hacia atrás y cobra el penal creo que fue claro el penal no sé qué vieron por ahí la estamos viendo en este momento la repetición sí es penal coincidís conmigo Guzmán sí sí claro penal y viene el juez porque en anular y cobra el penal bueno viene el penal para Nacional efectivamente lo va a patear Gonzalo Vergesio quien ya anotó el primer tanto del partido va por el segundo larga charla entre Jimmy Álvarez e Ignacio Darroa Arena seguramente con respecto a adelantarse o no el arquero la orden de Álvarez llega a Vergesio gol gol de Nacional Vergesio suena el cuarteto cordobés hoy que hace fecha de la muerte de Rodrigo Vergesio pone el segundo de penal pelota para un lado de Arroa Arena para el otro Nacional 2 primero en el arranque del primer tiempo gol de Vergesio arranque del segundo tiempo gol de Vergesio sea la fecha que sea gol de Vergesio gana Nacional gol de Vergesio por decir fútbol en M24 que lindo todo esto lo que acaba de pasar y que acaba de decir Santi Castro es así el partido arranca el partido gol de Vergesio arranca el segundo tiempo gol de Vergesio control C control B copiar pegar bien ejecutado bien ejecutado porque engañó al arquero el arquero terminó yéndose a la derecha y la pelota al medio por lo que intuyo que le compró Darroa Arena lo que le vendió Vergesio en esa carrera la jugada se da porque por otra vez un buen ataque de Nacional que en pocos en pocos y precisos toques llegó al área contraria esta vez una corrida de treza y terminó generando todo el desbunde que pasó en el área que terminó con el penal el fútbol se escucha distinto escucha distinto subí la radio hace el lateral Cristian Almeida el Keke Almeida por la izquierda Dalisandro se rima todo en cancha de Nacionales pelota larga para Vergesio de primera deja el medio nadie aparece si Pereira en nombre de Wonders ahora Araujo Araujo para Pereira Pereira es Guzmán Avero es Matías dejó mal atrás la pelota y treza va mano a mano con el vampiro Torres ganó treza se fue se fue se fue de Arroa Barrena Vergesio otra vez gol de Nacional Vergesio 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 tres otra vez para el centro delantero tricolor quedó el rebote y si le dejan el rebote al goleador la manda a guardar Vergesio en esta hora soleada tarde de la blanqueada Nacional sella el triunfo asegura de los tres puntos Nacional primero con tres acelerando y después con Vergesio definiendo poniendo todo en su lugar gana tres a cero el equipo de Capucho por decir fútbol en M24 un error atrás de otro cuando los entrenadores te dicen bueno te equivocaste una vez no te sigas equivocando más primero a ver en dejar corta esa pelota luego la corrida de Treza que es muy buena tapa muy bien de Arrogarrena pero después Aguirre muy lento para ir a buscar ese rebote Vergesio con mucha más gana mucho más optimismo mucha más energía lo agarró y terminó haciendo el gol tras el rebote la verdad que no estuvo nada bien la línea de fondo de Wanders en esta jugada gana Nacional tres a cero que no te perdona si hay Vergesio si tiene una mínima chance pasa por ahí está caminando pasó por la cancha y le quedó una pelota y chau la vas a buscar adentro el fútbol se escucha distinto subí la radio